¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en Neuro Lenguaje y Comunicación No Verbal. Y ahora analizaré el comunicado que diera, después de perder el juicio contra su padre, la princesa del pop, Britney Spears. ¡Mentiras! ¡Quiero la verdad! ¡Mentiras! ¡Que me cuento yo! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Ah! 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 Después de más de 10 años de los comportamientos erráticos por parte de Britney Spears, donde perdiera la custodia de sus hijos y se instruyera judicialmente para que el patrimonio de la también llamada princesa del pop quedara bajo la tutela de su padre, un tribunal de Los Ángeles acaba de rechazar la solicitud de la cantante para recuperar la administración de su patrimonio en noviembre del 2020. Jamie Spears administra la fortuna y la carrera de la famosa cantante, valuada en 60 millones de dólares. Por lo anterior, la cantante ha afirmado, a través de su abogado, que no volverá a cantar hasta que su padre deje la administración. Como muestra de apoyo y preocupados por la libertad financiera de la cantante. Pero de pronto Spears causó preocupación cuando uno de sus fans, un usuario de TikTok, Alex Park227, envió un comentario en un video de la red social sugiriendo Ponte una blusa amarilla en tu siguiente video si necesitas ayuda. El punto es que en el siguiente video de TikTok, Britney viste una blusa amarilla. ¿Es un grito de auxilio? ¿Coincidencia? Después Britney Spears hizo una declaración a través de la red social de Instagram a principios de noviembre del 2020, donde aclaraba que ella estaba bien. Pero, ¿será esto verdad? Para averiguarlo, demos una analizada a este video. En un breve video de 13 segundos de duración, Britney Spears deja un mensaje silencioso que solo los neurofans y con superpercepción podrán detectar. Segundo cero, la elección del ángulo de la cámara en picado, es decir, desde un punto de vista superior a la cantante, comunica inferioridad o servidumbre. Al hacer verla más pequeña y desde un punto de vista alto, la muestran un estatus inferior. Aunque en otro contexto, este ángulo es muy socorrido por la gente con sobrepeso para disimular la papada. Los brazos se muestran dirigidos hacia abajo, aunque las manos no se muestran en una posición natural o cómoda. Está algo raro ahí. Después sube los brazos para entrecruzar los dedos fuertemente apretados y frotándolos entre sí. Los pulgares están hacia arriba. Aunque en otro contexto este comportamiento está asociado con la confianza, el hecho de frotarlos frenéticamente aplicando una tensión da un significado negativo. Este comportamiento está asociado con un estado de ansiedad e inseguridad. La tensión que ejerce es un indicio de un fuerte estado de estrés. Es tan fuerte que se puede apreciar cuando varios de sus dedos pierden coloración ante la pérdida de flujo sanguíneo momentáneo por esta presión ejercida. Este estado de ansiedad no es coherente para una persona que ha dado conciertos ante miles o millones de personas, por lo que la causa de la ansiedad puede ser más bien por la situación legal que atraviesa que hablar en público. Cuando dice, quiero que sepan que estoy bien, sus dos pulgares se frotan para luego retirarlos atrás de las manos comunicando que se siente amenazada. Cuando dice que está bien, acto seguido hace un ilustrador de alejamiento formando un escudo invisible con sus dos manos marcando el alto y simulando empujar al espectador. Este es un acto no verbal que es un indicio de distanciamiento con el mismo público que se ha preocupado por la estrella. El movimiento de adentro hacia afuera es un indicio que desea alejarse de esas personas o de la situación. También se observa que comprime sus labios, lo cual está asociado con la preocupación. Al declarar soy lo más feliz que ha estado en mi vida, se puede observar que niega ligeramente con la cabeza, presentando una incoherencia entre lo que dice su mensaje verbal con su neurolinguaje. La cercanía de los codos con el tórax revelan que el mensaje no tiene una conexión emocional, siendo otra incoherencia no verbal. Al estar lo más feliz, es un evidente estado emocional. El mostrar las palmas hacia arriba es un gesto de servidumbre común en personas que buscan tener credibilidad o aceptación. Justo cuando termina la frase, en mi vida, Britney dirige su mirada hacia la izquierda. Esto podría ser desde un acceso ocular a su zona para recordar sonidos, aunque también pudiera significar que tuvo un contacto visual con alguien y está buscando la aprobación de esa persona. A ver si estuvo bien o mal lo que acaba de decir. Acto seguido hace un parpadeo más prolongado de lo normal, que pudiera sugerir un deseo de bloquear visualmente algo desagradable. ¿Podría ser la persona o lo que representa en caso de haber sido una mirada hacia esta persona? Para el final, retuerce la mano izquierda sobre la derecha. Este signo no verbal está asociado con la duda, inseguridad y la preocupación. Al final, parece que hace una microexpresión de desagrado a pesar de que desea mucho amor. Fíjate cómo se eleva el labio superior y se aprecia un movimiento en las alatillas de la nariz, terminando su pequeño discurso con lo que pareciera una intención de sonreír, aunque sea falsa. ¡Conclusiones! Todas las señales no verbales de Britney Spears comunican un alto grado de ansiedad, preocupación e inseguridad. Su neurolinguaje contradice prácticamente cada palabra de su discurso. Si pudiéramos leer su mensaje silencioso, se escucharía más o menos así. Su preocupación hacia mi condición no hace más que preocuparme a mí y provocarme un estado de alerta ante una amenaza. Solo quiero decirles que se detenga. Ni soy feliz ni estoy bien. Alguien me controla para que tenga que decir cosas que no siento y eso me desagrada. Aunque aclaro que el anterior no es una lectura definitiva porque se desconoce todo el contexto real de donde se realizó el video. Además, esta interpretación es considerando que el contacto visual que hizo Britney fue hacia una persona y no fue un acceso ocular a su zona acústica. Esta lectura pudiera estar sesgada. Aunque por lo mostrado, valdría la pena que el caso sea investigado por autoridades porque lo que es innegable es que Britney Spears se encontraba en ese momento bajo un gran estrés y no está bien y tampoco comunica felicidad. Neurotip. Sin afirmar que esto sea el caso de Britney Spears, te recomiendo que desarrolles una superpercepción para que puedas observar detalles que para el ojo de los demás no existen. Esto pudiera ayudarte a detectar familiares o personas sometidas por seres tóxicos o peligrosos, narcisistas y o controladores, a la que a sus víctimas solo pueden pedir auxilio mediante un código oculto, su neuro lenguaje. Si te gustó este episodio dale me gusta, activa la campanita para que te notifique de nuestros nuevos episodios y no te pierdas ninguno de ellos. En mis otras redes sociales tengo recomendaciones de libros y más contenido. Sígueme en otros medios para tener más contacto en la descripción de este episodio y aquí encontrarás mi usuario en todas las redes sociales para que me sigas. Si deseas información de nuestros cursos y entrenamientos en neuro lenguaje visita cesarceballos.com e inscríbete inmediatamente y si no está disponible llena la reserva de inscripción, apúntate a esta lista de espera y donde te informaremos la próxima apertura de nuestros cursos y entrenamientos. Dale click a mi otro canal, sígueme en otro canal secundario para que conozcas el diccionario del lenguaje corporal, conviértete en Patreon. Las ligas anteriores están aquí disponibles, aquí las ves y también en la descripción de este capítulo. Si quieres también que analicemos a más influencers, gurús de entretenimiento, entrevistas, artistas o chips, no olvides comentarlo aquí abajo tomando en cuenta para poder tomarlo en cuenta en un futuro análisis. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes y uses tu superpercepción para el bien. Hasta luego. Una cosa más, Britney Spears ha demostrado tener una personalidad emocionalmente inestable, como cuando se peinó como Bruce Willis. o cuando su primer matrimonio duró 36 horas, o cuando casi muere del susto porque casi se le tira la bebida, o cuando salía con sus amigas mostrando hasta las anginas. Lo cierto es que detrás de toda personalidad emocionalmente inestable, hay una personalidad peligrosa. Hasta la próxima. Telefínica Quiero saber en quién confiar, cómo saber si dices la verdad, qué me dice que debo hacer. Son tus ojos, es tu boca, son tus labios, tu mirada, quién me dice la verdad. Mentiras, que me hacen daño Mentiras, quiero la verdad Mentiras